Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión en vivo, hecho con mucho cariño, con lo mejor de mi repertorio para celebrar nuestra Semana Patria. Ya saben que debido a esta pandemia, uno de los rubros más afectados, sin duda alguna, ha sido la música y el espectáculo. Es por eso que ahora les pido apoyen el talento peruano con un cover voluntario. Ahí están nuestros números de cuenta, ya saben, gracias. Y síganme en mis diferentes redes sociales, tengo Instagram, arroba Fabi Cruzado, o en mi Facebook, Fabiola Cruzado Miranda. Muy bien, ahora sí, sin más ni más, les presentamos este tema con mucho cariño. Ahí les va. Y nos ponemos todos de pie y a bailar este tema que dice... ¡Eso! ¡Que tú no bailas! ¡Que tú no gozas! ¡Espera! ¡Combinando! ¡Espera! No me asombra si te digo Yo me fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el pueblo de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que él te adoraba tiernamente Que a tu lado no nunca te sentí Y por esas cosas raras de la vida Tenía el beso de tu hogar y yo te debas Aunque mis amores hago el mío que me hiciste Que no puedo conformarte sin poderte contemplar Ya me apagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más ¡Gracias, amor! Que si dejaste de creer que no cuidamos Que la gente de eso no se enterará Llegando con decirte que yo no te cambio a mi suerte Se burlaron de mí Que nadie sepa me sufrir ¡Eso! ¡Eso! ¡Tira manos para arriba! ¡Y vamos a... ¿Sabes lo que es? ¡Mirando de que está! ¡Mirad, tinta! ¡Mirad, tinta! ¡Mirad, tinta! ¡Mirad, tinta! ¡Mirad, tinta! Y adoraba fielmente, que a tu lado como nunca te sentí Y por estas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca llóguete Y eres el sabor mío que me hiciste, que no puedo confundarte sin poderte contemplar Y llegando por decirles que el hombre cambió mi suerte Ahí se mudaron de mí, que nadie sepa mi sufrir ¡Esta vez! Y me canta, y me miran, y me miran, y me miran Y se llevan así lo que a todos nos gusta, ¿verdad? ¿Cómo ves? Y abandos arriba, y de vuelta ¡Y eso! ¡Y vamos! ¡Gracias! 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 Para Lagre Real Gracias por ver el video.